Bueno, así como ya asumieron los nuevos senadores, hoy miércoles asumieron los nuevos diputados, 127 diputados que fueron elegidos de todo el país, que fueron elegidos el 22 de octubre. El dato no es menor, es un hecho revalida de la democracia y bueno, tienen desde hoy una nueva responsabilidad. Y no es menor porque todos los meses de diciembre la verdad que son meses de mucha actividad política. Han dejado ni hablar de lo que tiene que ver con las secuelas de la desaparición y muerte de 44 personas, tribulantes del submarino Arra San Juan y de hechos políticos que tienen envergadura. Por ejemplo, los nuevos diputados seguramente van a ser los que van a tener que aprobar, si no en estas semanas antes de diciembre o en sesiones extraordinarias que dicte el Poder Ejecutivo, quizá en marzo si no es así, pero en algún momento van a tener que aprobar la reforma laboral, la reforma previsional y algunos de los temas que están pendientes, o ser retocados para volver a ser debatidos en el Senado de la Nación, es decir, la democracia. Por supuesto que también en ese marco hay un proyecto que es el que el gobierno también desea que sea aprobado con todo entusiasmo, que significa el presupuesto nacional para el año 2018. Es decir, no es un dato menor. Hoy con el fragor del calor y las fiestas cercanas y demás asumieron los diputados. Estos diputados van a tener que hacer lo que tienen que hacer, van a tener que defender los intereses del pueblo y van a darle valor nuevamente, como siempre, a este sistema democrático que, polémicas o no, representa la vida y la existencia de todos los argentinos. Así que, bueno, bienvenido que esto sea así. También con esta nueva jura tendrá que ver también la habilidad que tengan los nuevos diputados de Cambiemos, porque hoy se van a enfrentar con una Cámara, debido a la muy buena elección que hizo el Gobierno Nacional, a una Cámara que si bien no va a ser primera minoría, no va a ser mayoría, va a estar, necesitar de otros bloques, pero el bloque de Cambiemos va a tener una cantidad importante, 108 de diputados para sesionar. Así que, bueno, en el marco de esto se espera también la responsabilidad de estos legisladores, que todos en el juego democrático, en la Cámara de Diputados, también en el Senado, por supuesto, se van a dar el gusto de comprobar que esto no es una escribanía, como se decía en la época que gobernaban los Kirchner, sino que en el Congreso tiene que haber las diferencias, tiene que haber el debate y tiene que estar la democracia allí muy bien representada. Por eso mismo también Cambiemos va a tener que mejorar muchos de esos proyectos, muchos de los temas tienen que ver, uno de los temas muy acuciantes tiene que ver con la reforma provisional, que ha sido muy criticada, y que quizá adaptando la nueva situación, los diputados de Cambiemos también apoyen para hacer los cambios necesarios, para que los jubilados no corran peligro sus sueldos ni se vean disminuidos sus aportes. Así que, bueno, esta es la nueva expectativa, y con esta expectativa esperamos también esta nueva reafirmación constitucional desde el Congreso.